Estamos aquí en un día soleado, ya tenemos rato sin venir a patear y vamos a darle ahorita un ratito aunque este el, como cuantos grados estaremos será? Unos 32, unos 32 talagrecitos mas o menos agradable vamos a darle ahorita un ratito a ver que sale lejana, 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 bailan 입etare todo el metro el mejor ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me hubiera pasado a la derecha Dije que hay que ir con inercia y la jugada de recortes y el tren Oh bueno, dale Mira, mira, mira Hija de puta madre Se veía hermoso por la derecha Y paraíso Y paraíso Nada más porque te ha engacho el sol y te desgasto de volada Pues como siempre quiero mandar un saludo A mis seguidoras A Marisol, Karina Eli, Nubia También para mi camarada Jera Que es el que me lleva aquí a grabar Ya teníamos un buen rato sin venir Y pues gracias por suscribirse a mi canal Ya mero llego a los 100 mil suscriptores Ya nada más me faltan 99 mil 850 para llegar Ya casi llego Y un saludo también para Todas las marcas Si me quieren patrocinar Nike Powerade Coca-Cola ¿Cuál más será? Bimbo Bimbo El que me quiera patrocinar para mi canal Como les digo ya casi llego a los 100 mil suscriptores Y pues Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Y pues sería todo Ahí luego grabamos otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!